¿Qué culpa tengo yo que no me quieras? Yo bien comprendo que mi castigo es pensar en ti Que tu desprecio es latigazo que parte mi alma ¿Qué puedo yo esperar de tu cariño? Más sin embargo, yo seguiré esperando hasta que muera ¿Qué puedo yo esperar de tu cariño? Más sin embargo, yo seguiré esperando hasta que muera ¿Qué culpa tengo yo que no me quieras? ¿Qué culpa tengo yo que no me quieras?